Hola, ¿cómo estás Che? ¿Cómo andás? ¿Te podés, por favor, presentar a la audiencia de Tierras Oscuras? ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Bueno, yo soy Maximiliano, soy bajista de la banda Silverheart de Rosario. Bueno, estamos acá en Tierras Oscuras. Mirá, en principio la excusa es hablar del disco nuevo. Realmente salió un discaso. Pero en realidad, hace rato queríamos hablar con ustedes y conocer un poco cómo es el movimiento. Llama un poco, por ahí, la atención para nosotros el tema de tener una banda, una banda power, podríamos decir, que no sea de Buenos Aires. Silverheart es una banda que es reconocida a nivel nacional y debe ser una de las pocas bandas que no son de Buenos Aires y tienen ese reconocimiento. Así que, por ahí, llama un poco la atención a la gente que está metida en el tema, ver cómo hace una banda de afuera de Capital Federal para lograr esto que ustedes lograron, que es algo importante. Vamos primero a lo del disco. Están contentos, me imagino. Contanos un poco sobre él. Dale, dale, dale. Sí, bueno. Primero, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos contentos, estamos muy contentos con el resultado final. Laburamos mucho tiempo con el disco. Y bueno, le pusimos mucho trabajo, mucho esfuerzo. Tardamos un año y medio, más o menos, un poco más. En todo lo que fue la producción, preproducción, grabación y postproducción. Y la verdad que sí, le pusimos muchísimo esfuerzo y quedamos contentos. Creo que fue un avance respecto a lo que fue el disco anterior. Y tuvo muy buenas críticas hasta ahora de la gente que lo escuchó. Sí, vos sabés que llama la atención el nivel tecnológico que tiene la grabación. Más allá de lo interpretativo y de la composición, que es muy buena también. Tiene un sonido técnico muy bueno. Estás satisfecho, me imagino. ¿Dónde lo grabaron? Bueno, muchas gracias. Sí, pusimos mucho hincapié en eso. Lo grabamos, la técnica de grabación fue prácticamente igual, similar a la del primer disco. El teclarista nuestro, que es Germán, tiene un home studio. Grabamos todo ahí, digamos, por línea, salvo la batería. Lo que hicimos sí fue unas baterías virtuales como para tener de guía, para grabar los instrumentos. Grabamos los instrumentos por línea. Y después reamplificamos en el estudio de Cristian D'Alessandro, que es un muchacho de acá de Rosario, que la verdad que produce de una manera tremenda. Todos los discos que él ha hecho, él se especializa en mezcla y masterización y en reamp. Y la verdad que todos los discos que él hizo suenan espectacular. Bueno, respecto, la única diferencia respecto al primer disco, a Forsaken Words, es que, bueno, en el primero la batería era virtual. Esta vez decidimos grabarla, la grabamos en un estudio, y después, bueno, se mezcló, masterizó todo ahí de Cristian D'Alessandro. Y sí, le pusimos bastante, o sea, con lo que aprendimos de los errores del primer disco, pulimos más el tema de lo que fue mezcla y masterización. Hola, ¿qué no te gustó? Hola, ¿qué haces, che? ¿Cómo andas, che? Hola. Hola, ¿cómo andas, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Lo está entendiendo mucho, no le gusta mucho el extraño este hablando acá. Sí, decime, ¿qué no les había gustado del primer disco en cuanto al sonido? En cuanto al sonido, en su momento nos quedamos conformes con lo que esperábamos, digamos que fue lo que esperábamos, pero de acuerdo a las posibilidades que teníamos, económicas y todo. Pero esta vez queríamos invertir más, queríamos pulir más el sonido final y tener un sonido que pueda competir con el sonido de bandas profesionales extranjeras. ¿Por qué? Porque nuestra idea es intentar insertarnos en el futuro, en el mercado europeo, y bueno, para eso tenés que competir, tenés que tener un buen sonido para que tengan en cuenta. ¿Viene por ahí, por ese lado, viene el tema del idioma? Sí, sí, la banda ya nació con la idea de cantar en inglés, justamente porque ya se apuntaba a eso, por el estilo, más que nada porque acá en Argentina el estilo que hacemos es un power metal que es más, digamos, power metal más nórdico, más finlandés, más sueco, digamos, no tan alemán. Más escandinavo. Claro, más escandinavo, exactamente. Y entonces, por ahí acá en Argentina no es un estilo tan popular. Vos sabés que justamente de eso quería preguntarte, ¿cuál es el mercado? Porque yo, por lo menos acá en mi zona, no veo un mercado para ese tipo de power metal. Te quería preguntar si en Rosario o Buenos Aires sí pasa eso, si tienen un público importante o también se hace un poco puesta arriba con ese estilo. No, en general acá en Argentina es bastante complicado. Ya hacer metal es difícil. Y hacer metal, hacer power metal y en inglés es bastante más complicado. Si bien hay público, porque de hecho nosotros en 2017, hace ya dos años, tocamos de soporte de Sonata Ártica acá en Rosario, y estaba lleno el lugar, había unas 900 personas, aproximadamente, o sea que público hay. Lo que pasa es que falta público que apoya a las bandas locales. Claro. Generalmente la gente, el público es como que a las bandas locales las tiene ahí, les tenés que entrar con un muy buen producto, con un muy buen show para que te sigan, porque generalmente es como que la teningunean, digamos, la mayoría. ¿A qué se debe eso, Maxi? Porque es cierto, viene a poner de voz Sonata, viene a Strato, y tiene un público importante, pero no pasa lo mismo con las bandas locales del género. ¿A qué se debe eso? Mirá, yo creo que tiene que ver también con el nivel de producción. Acá en este país es complicado grabar discos con un nivel de producción y sonido que, como te digo, compita con las bandas profesionales, y más hacer, dar un show en vivo de ese nivel. Generalmente los locales por ahí no están, la mayoría técnicamente no son apropiados por ahí para dar un buen show en cuanto a sonido, en cuanto a escenografía, etc. Y entonces es difícil entrarle a la gente si no le pones onda, le metes un poco de vestuario. Tenés que intentar atrapar a la gente. Y bueno, si ir al presupuesto de esas bandas es complicado, hay que intentar ingeniárselas bastante. Claro, tienen unos recursos económicos astronómicamente superiores a los nuestros. Eso sería ridículo siquiera comparar. Ahora, aparte por ahí, viste, no podés competir contra un tipo que graba en Finbox, no es lo mismo. Pero más allá de eso, me parece que el nivel de algunas bandas locales del género es muy bueno. Y me parece que por ahí la gente en serio no se engancha tanto. Por ahí tiene, no sé, yo te estoy hablando por lo menos de lo que se ve en las redes sociales, por ejemplo, que por ahí tiene más presencia otro tipo de fan del metal de la cabra argentina, viste. Más tradicionales, si querés decirlo de alguna forma, viste. Que el metal tiene que tener cierta actitud social, cierto espíritu combativo, digamos, de que si no tenés eso, sos careta, sos blando, sos comercial, y qué sé yo. Cosa que no es así. Sí, 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 exactamente, sí. Pero sí, es así, generalmente, bueno, vos ves las bandas de metal que más convocatoria tienen acá en Argentina, son bandas más de ese estilo, o todas las derivaciones de ex integrantes de bandas KM8, herméticas. Sí, es muy difícil tener una banda que no tenga un ex algo. Claro, exactamente, bueno, ahora, por ejemplo, Carajo, porque, bueno, que los empezamos a seguir porque Corbata salió de Animal también. Pero es difícil, y más cantando en inglés, aunque el público del power metal, al idioma sí, al idioma inglés lo tiene, digamos, incorporado ya. Y de hecho, muchos prefieren escuchar el metal en inglés que en castellano. Pero sí, es difícil por ese lado. Por suerte nosotros, bueno, como decías antes, pudimos conseguir algunos seguidores. Ya tenemos un grupito de seguidores que nos va a ver siempre que tocamos, gente de Buenos Aires, gente de acá de Rosario. No son muchos, pero bueno, vamos de a poquito. Y sí, también el tema de la difusión es importante. Bueno, a nosotros logramos meternos un poco en Buenos Aires por el tema de que nuestro manager es de Buenos Aires, que estábamos hace ya un par de años con él, Martín Lauría, le mando saludos de acá, seguramente escuchará la nota. Y sí, él nos hizo crecer muchísimo. Porque la verdad que antes de estar con él estábamos, que no sabíamos cómo hacer para salir de Rosario. Es difícil siendo músicos. O sea, hoy en día en el under, vos tenés que hacer todo. Tenés que ser músico, tenés que ser productor, tenés que ser manager, tenés que ser prensa, y teniendo trabajo, teniendo familia, todo se hace complicado. Claro, sí, sí, se hace todo mucho más complicado. Sin sonar a un tipo que está haciendo diferencia de clases, ¿a vos te parece que el problema del power metal viene por ese lado, que tal vez tenga fans de otra extracción social, digámosle, digámoslo, no es el fan, no es, o por ahí el obrero, no se siente identificado con el power metal, sino que va para otro lado, digámosle. ¿A vos te parece que es así? ¿Y que eso influye en cierta forma? A ver, en general sí, hay algunas excepciones, pero en general sí. Generalmente, por ahí las clases más populares siguen más lo que es el metal argento, que le llaman, como decías vos, de las letras más de clase, de lucha de clase, que hablan del obrero, que hablan de la lucha social. Claro. Bueno, y por ahí no, no se sienten identificados con lo que hacemos nosotros, que aparte es en inglés, que son letras que son más de fantasía, historias, pero hay algunas excepciones siempre. Claro, sí, sí, seguro. Las letras de Silverheart, ¿para qué lado van? Bueno, como te decía, la mayoría son historias, la mayoría de las letras las escribe el batero, Federico Bosch, que a él le gusta escribir mucho, él tenía un blog hace tiempo, donde él escribía historias. De hecho, el nombre de la banda viene por ese lado, porque cuando se estaba decidiendo el nombre de la banda y no se ponían de acuerdo, él ofreció el seudónimo que él usaba en el blog, que era Silverheart. Ah, mirá, no lo sabías. Claro, esa es la historia del nombre de la banda, bueno, y bueno, quedó. Y él, como le gusta escribir historias, la mayoría de las letras las hace él. Bueno, para este disco igualmente metimos mano todos, yo compuse un par de temas, y el cantante también. Y bueno, la mayoría de las letras por ahí tienen un carácter de... Por ejemplo, en este disco hay un par de temas que hablan de historias de guerra de tiempos antiguos, hay algunas letras de amor, hay algunas letras que son más intrincadas, como por ejemplo Alone in the Sky, que habla de un tipo con una personalidad un poco esquizofrénica. Y por ejemplo, yo compuse el tema Fly, que habla de... Es un tema positivo, digamos, que habla de luchar por lo que uno sueña, de ir para adelante, después Face Your Demons, que es otro tema que compuse yo, que habla más de luchar contra los demonios internos. Así que hay un poco de todo, es bastante variado el disco en cuanto a composición. Hasta un tema instrumental tienen, ¿no? Hasta un instrumental, sí, nos animamos a meter un instrumental. En realidad hay tres, el primero es una intro y el último es una... Está bueno, no es muy frecuente. Ustedes tocaron con Beto, ¿no? Con Beto Vázquez hace poco en Rosario, ¿puede ser? Sí, tocamos el año pasado, no me acuerdo exactamente la fecha, en Rosario, y tocamos también a fin de año en Buenos Aires. Claro. Así que dos veces. ¿Qué tal fue trabajar con él? La verdad que re bien, muy buena onda Beto y toda la banda. Nos trataron de diez, muy humildes. Así que no, re bien. La mejor onda con ellos, la banda muy buena banda. Así que en el futuro quizás volvamos a hacer algo con ellos. Buenísimo. Maxi, te pregunto, supongo que en Rosario también debe estar pasando, al parecer es un fenómeno bastante generalizado en la Argentina. Acá en nuestra zona hay una especie de boom de bandas tributo y de covers y cosas por el estilo. ¿Cómo ves eso allá? Primero, ¿está pasando también eso allá? ¿Está viviendo ese fenómeno? ¿Y si crees que eso afecta al desarrollo de las bandas que tienen su material propio? Mirá, acá en Rosario, al menos lo que yo veo es que, al contrario, antes había muchísima cantidad de tributos y ahora no recuerdo cuántos quedan. De hecho, en realidad, muchas bandas desaparecieron. De hecho, de Power Metal acá en Rosario creo que quedamos nosotros y un par de bandas más. Antes había, por ejemplo, muchas bandas de metal gótico o sinfónico y me parece que no queda ninguna. Es como que desaparecieron muchas bandas de metal. Quedan las más clásicas, sí hay varios tributos a Almapuerte, a Hermética, esos siguen estando. Lo que veo, sí en Buenos Aires, por ejemplo, en Buenos Aires veo mucha movida de bandas under, pero de bandas con temas propios, no tanto tributo. Veo que hay como una movida ahí, under, con bastantes seguidores también. Hay muchas bandas como Inner, Post, Freighter. Bueno, y un montón de bandas más que Against, que fueron al backend hace un par de años. Sí, hace un par de años. Se está moviendo mucha gente. Está bueno, Che, bien. ¿Alguna vez Silver Hart pagó para tocar? ¿Alguna vez? No. Que yo recuerde, nunca pagamos para tocar. Lo que sí, hemos deloneado bandas internacionales. Hemos tenido que rendir entradas, pero nunca tuvimos que poner plata en nuestro bolsillo, por suerte, porque en eso creo que somos bastante inteligentes, de aceptar fechas y arreglos que sepamos que podemos cubrir sin tener que poner dinero nuestro. Claro. ¿Con qué banda internacional tocaron? Tocamos con Sonata Ártica, tocamos con Visions of Atlantis, tocamos con D-Lane y Amarante, y un acústico con Cotipelto y Lima Tainel. Ah, sí, sí. ¿Qué sacaste de esas experiencias? ¿Te sirvieron como músico, más allá del placer personal que debe ser, imagino? Sí, la verdad que sí, como músico está buenísimo ver también los entretolones de cómo estas bandas profesionales se mueven, cómo preparan todo el show, eso está buenísimo. Bueno, y básicamente también nos ayudó mucho, porque en esa fecha va mucha gente, sobre todo en la primera, que fue la de Sonata Ártica, nos vio mucha gente que no nos conocía, incluso gente de Rosario, siendo que nosotros hace 2011 que estábamos, y no nos había escuchado nunca. Eso es lo que nos dio la pauta de que hay mucha gente que escucha el estilo, pero que no va a recitar a Alejandro. Tuvimos mucha repercusión en ese show, nos felicitaron mucho, después de ahí nos empezó a seguir mucha gente, nos escribieron al Facebook, y bueno, con los otros shows también. También tuvimos, por ejemplo, una anécdota con el show de Dilein Amarante. Bueno, con el show de Dilein Amarante nos pasó una cosa, que una chica de Buenos Aires que nosotros no conocíamos, viajó exclusivamente de Buenos Aires hasta acá a Rosario para vernos a nosotros. No conocía ni a Dilein ni a Amarante. Pagó un pasaje de Buenos Aires hasta acá, y pagó una entrada a precio internacional solamente para vernos a nosotros. Ya está, buenísimo. Y no la conocíamos. Justo un muchacho que lo conocemos nosotros nos contó de esta chica, bueno, la fuimos a saludar, le regalamos un disco, nos sacamos una foto porque la verdad que nos sorprendimos. Nunca esperamos algo así. Muy bueno, che. Realmente. Maxi, cambiando totalmente de tema, ¿por qué te parece que el bajo es tan poco apreciado por mucha gente? O que no lo escuchan, no les presta atención, ¿qué es lo que pasa ahí? Y bueno, lo que pasa es que el bajo es un instrumento, ya por las frecuencias que maneja, es un instrumento que generalmente se siente más de lo que se escucha. Ah, puede ser. Salvo bajistas que por ahí son más solistas, como Billy Sheehan, generalmente las frecuencias que se usan, y como sigue más que nada la batería y marca el ritmo, no es un instrumento que se destaque, pero bueno, siempre hay bajistas solistas o bajistas que se destacan más, como Billy Sheehan, como el bajista de Manowar también. Claro. O más, yo tengo varios bajistas preferidos, digamos. Dentro del metal a mí me gusta mucho Marcus Grosco de Halloween, Felipe Androli de Angra, digamos, son mis dos principales referentes. Claro. Está muy bueno. Te pregunto, ¿van a tener edición física de este disco? Sí, 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 ya está la edición física, ya salió. ¿Cómo se la consigue, Max? La pueden conseguir escribiéndonos a nuestras redes sociales, a Facebook o a Instagram, nos encuentran como Silver Heart Oficial. también está en Bandcamp, y bueno, creo que en Buenos Aires está en disquería Liverpool. Pero más que nada por las redes sociales nos escriben a nosotros y coordinamos. Buenísimo. Te hago la última. Vendé el disco, Maxi. Decirle a la gente por qué deberían tener el último disco de Silver Heart. Preséntalo, sí. Preséntalo todo el circo. ¿Por qué deberían tenerlo? Bueno, a ver, si les gusta el power metal, si les gusta escuchar bandas argentinas, no solamente bandas extranjeras. Bueno, acá no tengo el enano que me está volviendo loco. No, pero está bien. Estamos con otro integrante prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, y no, básicamente, a ver, es un disco de power metal, pero es un disco variado. No es un power metal clásico. Es bastante variado. Tiene muchos cambios de ritmo. Tiene muchos cambios de velocidades. Diferentes climas. Yo creo que es un disco que no aburre. Y más que nada, bueno, eso. Si les gusta ese estilo de power metal, no tan lineal, creo que lo tendrían que tener. Muchísimas gracias, Maxi. Te agradezco mucho el tiempo. ¿Cómo se llama tu hijo? Bueno, muchas gracias a vos, Rubén. Luca. Luca, ¿qué haces, Che? ¿Todo bien? Te dejo seguir con tu vida tranquilo, Maxi. Chao, Che. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y lo único que te pido, si podés presentar dos temas de Silverheart para que suenen después de la entrevista. Bueno, muchas gracias a vos, Rubén. Bueno, a ver, ¿qué puedo recomendar para que suenen? The Fallen Ones, que es el primer tema del disco, digamos, el track número dos. y vamos a ver, y bueno, vamos con el tres también, que fue el primer single, Until the End of Times, que fue el primer single, el video de Lee, que tenemos ahí en YouTube subido. Buenísimo, entonces cerramos con eso la entrevista a Maxi de Silverheart. Muchísimas gracias, Maxi. En un ratito, mirá, yo corto ahora, voy y viene la chica que te va a hacer la entrevista siguiente, ¿sí? ¿Puede ser? Dale, buenísimo. Dale. Dale, dale. Abrazo, Che, gracias. Abrazo. Adiós. Abrazo. Gracias.